Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo MySQL con Python. Ya aprendimos en el video pasado cómo ordenar los datos que nos trae nuestra búsqueda, nuestro query con SQL. Ahora vamos a aprender a borrar datos que ya tenemos en nuestras tablas. ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo, como todo lo más que hemos hecho. El objetivo de estos cursos es que vean lo sencillo y lo fácil que es trabajar con bases de datos. Recuerden, es importantísimo el día de mañana que sepan cómo manejar bases de datos, se sienten confiables con ello. Entonces, es por eso que estoy haciendo estos videos más cortitos. Perfecto, empecemos. ¿Cómo borramos datos? Empezamos siempre por crear nuestro SQL. Abrimos comillas dobles, cerramos comillas dobles. Y para borrar, es sencillo como decirle borrar de clientes donde la dirección sea igual a Austin Texas. Y al final, ya nada más queremos que nos muestre de nuevo todo. Entonces, tenemos que darle SQL. Y necesitamos decirle que seleccione todo de clientes. Ahora sí nos va a traer lo que queremos. Así de sencillo es como borramos información. Va a decirle que borre de clientes en donde dirección sea igual a Austin. Vamos a borrarlo. Y nos marca un error. ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, claro. Falto montar a ejecutar este. Vaya, lo que nos regrese el resultado ahora sí. Ejecutamos y vean. ¿Se acuerdan que teníamos un campo llamado Austin que era el ID número 7? Ahora este ya no existe. ¿Por qué? Porque lo acabamos de borrar. ¿Qué pasa si buscamos o borramos algo que no exista? Vamos a decirle que borre algo que sea Texas, por ejemplo. Si ven, no hace absolutamente nada. Trata de borrar lo que diga Texas. No lo encuentra. No hace nada. Y después nos trae todos los clientes. Aquí importantísimo. Hay gente que tiene pesadillas con esto. Si ustedes no especifican de dónde quieren borrar o el word, digamos. Si no seleccionan esto, no especifican esto, se va a borrar toda su información contenida en esta tabla. No voy a correrlo porque tengo que volver a meter los datos de manera manual. Nada más quiero que sepan que es importantísimo que utilicen el delete from y siempre va con un where. Siempre va con un where. Esto les digo, pónganlo en un post-it en sus computadoras. O también dediquen una hora a llenar datos. Jueguen con él. No pongan el where. Les aseguro que no lo vuelven a olvidar en su vida. Entonces vean, así de sencillo es como nosotros podemos borrar datos de una base de datos. De hecho, ahora lo que quiero enseñarles es qué pasa cuando metemos el siguiente dato. Ok, ya borramos esto. Y ahora vamos a meter un nuevo dato. SQL. ¿Se acuerdan que Austin era el registro número 8? Vamos a decirle insert into clientes. Estamos metiendo nombre. Y dirección. Los valores de. ¿Qué le podemos poner ahora? Vamos a poner. Marta. Marta que está de moda. La serie de Dark. Y su dirección. Vamos a poner que es. ¿Dónde hay bien? Binden creo. Binden, Binden. Creo que ya es. Perfecto. Entonces vamos a agregar un nuevo nombre. Acuérdense, teníamos el registro número 8. Ajá, aquí pasó algo interesante. Antes de hacer esto. Vean lo que está pasando. Yo primero le digo borra todo. Bueno, borra de clientes. Lo que está contenido. Bueno, borra de clientes. De mi tabla clientes. Donde dirección sea igual a Austin. Lo ejecuto. Y ya no está el registro número 8. Que es donde estaba el campo Austin. Bueno, donde está la dirección era igual a Austin. Sin embargo, si yo lo vuelvo a correr. Lo vuelvo a correr. El dato regresa. ¿Por qué está regresando? ¿Se acuerdan por qué hay veces en los cuales no vemos cambios que se actualicen nuestra base de datos? Porque nos hace falta nuestro commit. Entonces la razón por la cual no se fue es porque no hicimos commit. Uf, yo soñé esto en la carrera a veces. Porque tuve varios errores en exámenes, en proyectos. Que me hace falta el commit. Entonces me sigo olvidando el mugroso commit. Pero bueno, ya te dominaré por fin commit. Entonces ahora sí vamos a hacer lo mismo. Decimos ejecutar. Vean, de nuevo lo borra. Nada más que ahora, cuando yo busco o trato de borrar algo. Si ven, ya no está el dato. Ahora sí. Ahora sí ya se fue por fin el dato que contenía la dirección Austin. ¿Por qué? ¿Por qué no se había ido antes? Porque me faltaba el commit. Entonces vamos a cambiar esto. Ahora sí vamos a agregar uno nuevo. Y vamos a ver lo que les estoy diciendo. Tenemos esto. Agregamos. Y seleccionamos. Vean lo que pasó. Nos agregó el nuevo campo. Ahora está agregando Marta con la dirección de Binden. Y si ven, el ID ahora es el número 9. Es importantísimo. Ustedes cuando borren los datos, o sobre todo las llaves primarias, no van a recuperar el ID original. ¿Por qué? Porque sería un problema si ustedes lo metieran. Haz de cuenta que estás trabajando una base de datos que realmente es de clientes. Por alguna razón, ya no quieres al cliente número 8. Si tú volvieras a meter un dato y te asignara el número 8, tendrías problemas. Porque podría regresar esa persona y decirme, oye, ¿te acuerdas que yo era un cliente tuyo? Aquí tengo mi número. Mi número de ID es el número 8. Si tú te metieras en ese momento a tu base de datos, esa persona ya no es el número 8. Ya existe un nuevo número 8. Entonces, esa es la razón. Bueno, esa es una de las razones por las cuales, cuando nosotros borramos y agregamos el siguiente registro, los que se aumentan de manera automática y son llaves primarias, simplemente saltan el borrado y nos mandan al siguiente. Y esto va a pasar cada vez. Entonces, es normal que pase. Esto es lo que tienen que saber para cómo borrar datos. Vean, es lo más sencillo del mundo. Vamos a borrar otro NAS por el propio placer de borrar. Vamos a borrar de clientes. Ahora sí, donde sea nombre. Donde nuestro nombre sea igual a... ¿A quién queremos borrar? Vamos a borrar a Roberto. No olviden el commit. Ejecutamos. Y vean, Roberto ya se fue. Ya no existe Roberto. Roberto tenía el número 7. Entonces, Roberto ya no existe. Entonces, señores, esto es... Vaya, sé que hay una introducción, pero créanme. El objetivo es que ustedes se sientan en confianza de trabajar con bases de datos. Sepan cómo agregar, cómo modificar, cómo actualizar. Así que dijo el video de hoy. Nos quedan ya nada más tres temas. Espero les esté gustando esta dinámica de hacer videos un poquito más cortillos. Dicho esto, me despido y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.